No me pidas amor, yo pido el pito Somos dos seres que no nos comprendemos Nuestras vidas se están ya consumiendo De tanto discutir nos ofendemos Nos ha costado estar indiferentes Tanto sufres como yo por ti he sufrido No merecemos vivir por otra gente Aparentando ante ellos ser queridos Tu me pides amor, yo pido el pito Muchos luchamos para hallar la comprensión La realidad es que nunca te he entendido No insistas más, es tuyo tu dolor Toma tu rumbo que yo prosigo el mío Haz tu de cuenta que no nos conocimos Es por tu bien en el tiempo yo confío Te hará olvidar en que tú y yo nos quisimos Tu me pides amor, yo pido el pito Muchos luchamos para hallar la comprensión La realidad es que nunca te he entendido La realidad es que nunca te he entendido Es por tu bien en el tiempo yo confío Te hará olvidar en que tú y yo nos quisimos Oh, 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 oh Gracias.